La Orden de San Juan de Dios denuncia que la Consejería de Sanidad quiere posponer las negociaciones hasta después de las elecciones autonómicas de 2015. La Orden confía en la intervención del presidente Herrera para evitar el cierre del hospital el próximo 31 de diciembre. Muy buenas tardes y hoy representantes a nivel local y regional de Unión, Progreso y Democracia se han reunido con el Comité de Empresa de Campofrío. Por su parte, la Policía Científica no ha podido todavía entrar a las instalaciones debido al fuerte viento. Varios trabajadores se han concentrado en la fábrica y han exigido a las administraciones saber cuanto antes el importe de ayudas complementarias que van a recibir. Hoy, 774 afectados irán al ERTE. El Banco de Alimentos de Burgos, que ha sumado a la campaña nacional de recogida navideña, se han habilitado 60 puntos con el objetivo de llegar a los 120.000 kilos. Los alimentos más necesarios son leche, aceite y azúcar. Las denominaciones de origen Rivera del Duero y Rueda unan esfuerzos para convertirse en la locomotora de crecimiento de los vinos españoles en el mercado americano. Invertirán 18 millones de euros para mejorar su posicionamiento en Estados Unidos. Y en deportes, en segunda división, el Mirandés se desplaza este fin de semana al campo del nuevo colombino de Huelva. El gran problema para Carlos Terrazas va a ser completar la convocatoria y el once inicial por el carrusel de bajas que asola a los rojillos. La Policía Científica no ha podido entrar hoy a las instalaciones de campo frío debido al fuerte viento. Varios trabajadores se han concentrado en la fábrica y han exigido a las administraciones saber cuanto antes el importe de ayudas complementarias que van a recibir. Hoy 774 afectados irán al ERTE. A lo largo de la mañana ha sido aprobado el expediente de regulación temporal de empleo que afectará a casi 800 trabajadores de campo frío. A partir del lunes se negociarán las condiciones pero el comité de empresa reclama firmar cuanto antes el importe de las ayudas complementarias de las que aún dicen no se sabe nada. Las ayudas tienen que llegar. Está bien la solidaridad, está bien, pero esto se tiene que certificar y tenemos que saber y conocer con qué contamos para la nueva reconstrucción y para complementar a los trabajadores. Hasta el momento 120 trabajadores han sido recolocados en la sección de administración. Una posibilidad que se está barajando es que parte de los empleados de la planta de embutidos vayan a la fábrica de Olvega. La empresa de Soria es una fábrica de embutidos, por lo tanto se podría hacer cargo de toda o casi toda la producción que hacemos aquí en materia de embutidos o por lo menos una parte. La recolocación, también tendremos que hablar con la empresa porque no solo es recolocación sino también condiciones porque el ámbito familiar se desplaza, el trabajador se desplaza. Representantes de UPyD han estado hoy apoyando a los trabajadores y también han pedido premura para que lleguen las ayudas. Hacer un seguimiento completo y continuo de todas las medidas que de momento se dicen que se van a tomar y que tenemos que ver si efectivamente al final llegan a término o no. El fuerte viento que sopla en Burgos ha impedido la entrada de la policía científica a Campofrío. La Orden de San Juan de Dios confía en la intervención del presidente de la Junta de Castilla y León para evitar el cierre del Hospital del Paseo de la Isla el próximo 31 de diciembre tras la reunión de ayer con el consejero en la que no hubo avances. Denuncian que la consejería quiere posponer las negociaciones hasta después de las elecciones de 2015. Tras años de negociaciones, hace unos meses ambas partes acordaron comenzar a pagar en base a la complejidad de cada paciente, pero el 11 de noviembre la consejería decidió suspender este acuerdo hasta después de las elecciones. Si sacaban eso, ahora se les iba a acusar de privatizar la sanidad. Este nuevo criterio de pago no sería la solución, pero al menos paliaría su déficit. El último cartucho, digamos, para el momento determinado, confiar en que podamos hacer sostenible el centro. No es ninguna panacea. Según la Orden, las pérdidas del Hospital de Burgos durante los últimos cuatro ejercicios ascienden a 9 millones de euros, dos millones más este año. Denuncian que la consejería no está dispuesta a aumentar el canon, aunque el coste es inferior al de las residencias de ancianos. La consejería destina 100 euros por paciente y por día, según el convenio que hemos denunciado. Mientras reconoce que el coste en un dispositivo no sanitario, como puede ser una residencia, es de 131 euros. Estos datos confirman que la sostenibilidad del centro no es un problema de gestión, sino de matemáticas puras. La reunión de ayer no supuso ningún avance y confían en la intervención del presidente Herrera para evitar el cierre del centro en el plazo de un mes. Primer y único debate anoche entre los candidatos a las primarias del PSOE a la alcaldía de Burgos, Daniel de la Rosa y Ester Peñalba expusieron sus propuestas ante varias decenas de simpatizantes y militantes socialistas. De la Rosa explicó las líneas de su programa basado en el empleo y los servicios sociales, mientras que Peñalba apostó por darle la vuelta al ayuntamiento mediante un programa en el que prime la transparencia y las personas. Tenemos que desterrar la vieja política, tenemos que lograr que nuestro ayuntamiento esté exento de corruptelas, de irregularidades, de amiguismos y de clientelismos. En cualquier caso, el PSOE no volverá a pasar desapercibido y no volverá a ser irrelevante como ha pasado estos últimos cuatro años. Eso es un compromiso que quiero hacer hoy mismo. Seremos decisivos. Ahora es cuando hay que defender otro tipo de hacer política, una forma totalmente diferente, una política al servicio de los ciudadanos y ciudadanas, no una política dirigida a intereses personales o a intereses partidistas. Tenemos que estar con los problemas de la gente. Fomento ha aprobado el proceso de información pública del tramo de la futura autovía A12 entre Villamayor del Río y Villafranca-Montes de Oca. Se trata de un tramo de autovía de 16 kilómetros con un presupuesto estimado de licitación de obra de unos 108 millones de euros. El proyecto prevé la construcción de 22 estructuras, 9 pasos superiores, 8 inferiores y 5 puentes que salvan varios cauces, entre los que destaca el río Retorto. El 68% de los ayuntamientos de la provincia ya utiliza las nuevas tecnologías en la tramitación de los expedientes municipales, lo que supone avanzar en la eliminación del formato papel, una cifra que aumentará considerablemente en las próximas semanas con la entrada en vigor de la factura electrónica a partir del 16 de enero. La implantación de las nuevas tecnologías actualmente es mayor entre los pequeños ayuntamientos que en las grandes instituciones. La Diputación ha conseguido que el 90% de los alcaldes y secretarios de municipios mayores de mil habitantes puedan ya acceder a cualquier expediente y firmarlo a través de dispositivos móviles. Hasta verano pues habíamos conseguido unos 250 ayuntamientos que usaban la herramienta no en todas sus funcionalidades, es decir, algunos usaban solo la parte de registro, otros usaban registro en la gestión de expediente y los mayores de mil habitantes casi en un 90% usaban registro, gestión de expedientes y firma. Pero siguen trabajando puesto que el próximo mes de enero será obligatorio para los proveedores remitir a los ayuntamientos sus facturas en formato electrónico. Ahora con el tema de la factura electrónica que pasa a ser obligatoria a partir del 16 de enero pues hemos tenido una avalancha de solicitudes para usar la herramienta, con lo cual a partir del 16 de enero, a partir de enero de 2015 pues nos acercaremos a un tanto por ciento del 85-90% calculo. Este modelo se ha presentado esta mañana ante representantes del resto de diputaciones de Castilla y León, de la provincia de Castellón y de la Junta en el marco del segundo foro de innovación que se ha celebrado en la Diputación burgalesa. Ayer se entregaron los premios PYME y Autónomos que otorga por segundo año la Confederación de Asociaciones Empresariales y Caja Viva Caja Rural como reconocimiento a su labor empresarial. Distinciones que recayeron en TMP, construcción de maquinaria y en electricidad nieva en reconocimiento a la trayectoria profesional. Agrícola y Udego como mejor iniciativa favorecedora del desarrollo rural y José Manuel González como mejor empresario autónomo con Castilla Floristería. Hay que hacerles un hueco y un reconocimiento porque las dificultades diarias de tener abiertos sus negocios y de tener que cumplir todos los requisitos que las administraciones exigen porque ahí hay pocas diferencias entre ser pequeño y ser grande, pues les hace todavía que su labor empresarial sea mucho más importante y más difícil que para una empresa ya más o más de un tamaño mayor. Buenos datos para Grupo Antolín que ha registrado un beneficio de más de 129 millones de enero a septiembre, números que representan una subida del 29% en comparación con las cifras del mismo periodo del año anterior. La empresa burgalesa de componentes de interior para la industria del automóvil ha obtenido en esos nueve meses un volumen de negocio de 1.645 millones de euros y durante el tercer trimestre la firma logró un beneficio de 30 millones de euros y una facturación de 523 millones. La Universidad de Burgos estrena un novedoso programa de formación junto con la empresa Venteller. Gracias a él, un número reducido de nuevos alumnos provenientes fundamentalmente de ingenierías y el grado de administración y dirección de empresas podrán estudiar la carrera a la vez que se forman en la entidad. Además del aprendizaje práctico, se les facilitarán cursos de inglés y alemán. Estos alumnos especiales estarán exentos de pagar las tasas universitarias y tendrán la garantía de incorporarse a la empresa después de terminar sus estudios. La selección comenzará la próxima semana. Proporcionar a los alumnos una formación teórica práctica con opciones reales de insección laboral a la finalización de sus estudios. Como ha comentado José Luis, tendrán un contrato en prácticas los dos años siguientes al finalizar el grado o el máster. Y el segundo objetivo será que Venteller contará con estos alumnos en su futura plantilla. Y seguimos en la universidad porque dos emprendedores han conseguido diseñar un dispositivo para detectar concentraciones de hierro en el agua. Su uso es tan sencillo que no hace falta tener conocimientos científicos para utilizarlo, lo que facilitará el análisis y reducirá el tiempo de reacción. La contaminación por legionela en torres de refrigeración o la corrosión de las tuberías que llevan el agua hasta nuestras casas podrán evitarse fácilmente gracias a dos emprendedores de la Universidad de Burgos. Han creado un sensor que detecta concentraciones de hierro en el agua y cuyo uso es muy básico. Está diseñado para que cualquier persona sin conocimientos previos en ciencia ni en química pueda utilizar este dispositivo, ya que lo único que hay que hacer es sumergir el plástico, al final estamos hablando de una especie de film, sumergirlo en el agua donde se quiere detectar el hierro y observar el cambio de color. El sensor adquirirá una tonalidad que irá de verde a negro según el grado de contaminación. Gracias a su sencillez se simplifica el proceso de detección y el tiempo de respuesta será más rápido. Ahora el objetivo es comercializarlo y ver los resultados. Consideramos que va a tener éxito porque reúne una serie de características que facilitan su uso, que facilitan las medidas y que facilitan sobre todo la interpretación de los resultados. Y esos son los puntos fuertes que tiene nuestro producto, así como el precio. Gracias a este proyecto han ganado el segundo premio de la iniciativa Campus Emprendedor 2014. Con la dotación de 9.000 euros recibida, planean constituir la empresa y desarrollar el dispositivo. Por ahora solo detecta hierro, pero quieren crear un catálogo de sensores que revelen también otras sustancias. Con motivo del centenario de la Primera Guerra Mundial, la Universidad Popular está organizando varias conferencias. Una de ellas ha versado sobre guerra, prensa y opinión pública a cargo de Pilar Bernal. Ella ha sido corresponsal en varios conflictos internacionales. Bernal asegura lo importante y difícil que es informar desde la línea de combate. Enviada especial a conflictos internacionales, esta periodista considera que desde el estallido de la Primera Guerra Mundial hace 100 años no han cambiado tantas cosas. La manipulación, la propaganda, la censura y el control sobre los informadores sigue vigente. Hoy, cuando llegas a un teatro de operaciones, a una guerra en Irak, en Siria, en cualquiera de estos lugares, te encuentras con los mismos problemas y con las mismas complicaciones que los periodistas de hace un siglo sufrían. Ha informado a pie de campo de conflictos como los del Líbano o Túnez sobre las mafias albanocosovares y el narcotráfico mexicano. También ha estado al pie del cañón en Oriente Medio, donde cree que está la mayor amenaza internacional. Muchas veces pienso que en España no somos conscientes de la auténtica amenaza terrorista que supone el yihadismo y el salafismo radical y parece mentira que hayamos vivido un 11M. El reto del enviado especial es hacer que el público entienda de una manera sencilla los conflictos que surgen. Que unos niños que mueren en Siria por una bomba o por un atentado de Estado Islámico en Irak seamos capaces de conectar esa realidad con nuestra audiencia y de explicarlo de una manera sencilla y además hacerlo atractivo y conseguir demostrar que las noticias de Internacional no hacen que baje la curva de la audiencia. Pilar Bernal ha participado en el ciclo de conferencias sobre el centenario de la Gran Guerra organizadas por la UNIPEC. Temas tan apasionantes, por ejemplo, pues eso como el Tratado de Versalles, la Sociedad de Naciones, cómo van a quedar otros lugares, cómo va a repercutir todo esto en las diversas colonias. Se impartirán 10 conferencias hasta el mes de mayo. Hoy comienza la gran recogida a favor del Banco de Alimentos. A lo largo de la mañana algunos burgaleses ya han contribuido a llenar los carros situados en los puntos de recolección de las superficies participantes. Se espera que durante la tarde y el sábado aumente ese flujo de donaciones. 120.000 kilos de alimentos. Esa es la cantidad que se espera alcanzar o incluso superar con la gran recogida que ha comenzado esta mañana. Dos días en los que los burgaleses podrán aportar su granito de arena para ayudar a los más necesitados. Quienes quieran participar en esta gran recogida de alimentos lo único que tienen que hacer es comprar un litro de leche, un litro de aceite o un kilo de alimentos no perecederos y depositarlo en los puntos de recogida que hay en las grandes superficies que participan en esta campaña. Los voluntarios han comenzado a recoger alimentos esta mañana. Aconsejan donar sobre todo leche, aceite o conservas. Algunos ciudadanos ya se han acercado a dejar lo que han comprado en los diferentes puntos de recogida. A primeras horas está un poquito flojito, pero vamos, ya se va animando y esperemos que sí, se va notando un poquito más de auge a medida que vamos entrando en el día. Además de lo que aporten los ciudadanos, algunas grandes superficies se han comprometido a ayudar en esta recogida. Por ejemplo, el grupo Corte Inglés donará un 10% en productos de su marca del total que se recaude. Todo cuanto sea apoyar en el porcentaje que sea, bienvenido sea, porque eso es una ayuda importantísima para el objetivo que se persigue, que es conseguir el máximo. Si pasamos los 120.000 kilos, mejor todavía. Se trata de la mayor campaña que hace el Banco de Alimentos durante el año para combatir el hambre en España. Los consejos reguladores de las denominaciones de origen Ribera de Duero y Rueda invertirán 18 millones de euros durante los próximos cinco años para mejorar el posicionamiento de sus vinos en el mercado americano. Estados Unidos es en la actualidad el principal consumidor de vinos del mundo. La Ribera de Duero y Rueda pretenden cambiar la dinámica y conquistar juntos el mercado estadounidense. Intentarán multiplicar por cinco sus exportaciones al país norteamericano. En cuanto te das una vuelta por fuera de España, te metes en los mercados, te metes en los restaurantes, te metes en las tiendas especializadas, en las grandes superficies. La verdad que, en verdad, como nos colocan siempre en último lugar. De las 200.000 cajas anuales que venden allí entre ambas denominaciones de origen, tratarán de llegar al millón al final del plan. Tenemos precios razonables, tenemos fuerza de marca y reconocimiento, pues lo lógico es unirse. Lo que no es lógico es que estemos haciendo la guerra cada uno por nuestro lado. El público objetivo serán los consumidores entre 24 y 45 años. La estrategia abordará los grandes mercados como Nueva York, pero se hará especial énfasis en los estados secundarios del país. Wisconsin, como Ohio, que están en la cercanía de Chicago, un poquito más al sur de Nueva York, también en la costa oeste tienes Virginia y Maryland, y luego en la costa oeste tienes Washington State y Arizona. Invertirán 18 millones de euros, la mitad financiado por la OCM, la Organización Común de Mercados. La Universidad de Cultura y Turismo ha presentado hoy en Intour la ruta teresiana en Castilla y León, un nuevo producto turístico con motivo del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. La ruta discurrirá por los lugares en los que la Santa creó fundaciones en la comunidad. Además se han diseñado cuatro subrutas temáticas sobre su vida, las ciudades patrimonio, las primeras fundaciones y las últimas moradas. Esta última discurrirá entre Soria, Burgos y Palencia. Esta nueva ruta turística que pretende ser un producto turístico con contenido concreto y con carácter de permanencia más allá del año 2015. Y como se viene haciendo desde hace cuatro años, este último viernes de noviembre se celebra el Día de las Librerías. Amantes de los libros pueden disfrutar durante este día de firmas de ejemplares, encuentros con autores o lecturas públicas. Las librerías estarán abiertas hasta las 10 de la noche y obsequiarán a todos los que se acerquen con un 5% de descuento en sus compras. El Mirandés se desplaza este fin de semana a uno de los campos más complicados de la categoría, el nuevo colombino de Huelva. El gran problema para Carlos Terrazas va a ser completar la convocatoria y el once inicial por el carrusel de bajas que asola a los rojiños. El Mirandés busca seguir con los buenos marcadores de las últimas jornadas en su visita al campo del Recreativo de Huelva. El principal problema que se va a encontrar Carlos Terrazas es la plaga de ausencias que tiene el equipo entre lesiones y sanciones. La circunstancia permitirá tener minutos a jugadores menos habituales como el sevillano Alex Ortiz, que podría entrar en el once en el puesto del sancionado Rupert. Es una posibilidad, no sé lo que hay en la cabeza del míster y por lo tanto hasta que no lo decida y estemos en Huelva, pues no sé, yo desde luego estoy trabajando igual las semanas anteriores a esta y con la ilusión de jugar. Los rojillos nunca han puntuado en el colombino desde el regreso a segunda división. Los jugadores tienen claro que se puede romper la estadística y esperan un partido bonito por su buen estado de forma y por la fortaleza de los onubenses en su feudo. No podemos ir pensando en que no ha ganado nunca el Mirandés allí. Vamos a por el partido y a ver lo que sucede. Creo que va a ser un partido bonito porque ellos en casa andan bien, están arriba y nosotros pues estos últimos resultados nos han reforzado mucho. El balón comenzará a rodar en el nuevo colombino el domingo a las cinco de la tarde. El Burgos buscará este domingo seguir con su buena racha de resultados y auparse a la zona templada de la tabla. Los albinegros no lo tendrán nada fácil. Llega el plantillo. El equipo revelación de la temporada, la Unión Popular del Angreo. El Burgos recibe la visita de la Unión Popular del Angreo. Los asturianos llegan en un espectacular momento de forma con ocho jornadas consecutivas sin conocer la derrota. Fede Castaños tiene claras cuáles son las virtudes de la escuadra visitante. Un equipo que es muy armadito, juegan muy bien atrás, se replican, no les importa darte la pelota, le cuesta mucho al equipo contrario entrar porque trabajan muy bien el tema de aspecto defensivo y las ayudas y las líneas juntas y luego salen muy bien a la contra. El equipo que es el momento de robar lo tiene claro, va para arriba frontal y con rapidez y por eso fuera de casa pues igual ha tenido esos resultados favorables. El equipo de casa tiene que dar más la cara, tiene que abrirse más y la contra después y ya. Entonces el equipo va a costar. El entrenador blanquinegro afirma que la clave del partido es que su equipo esté bien en todas las facetas del juego. Lo importante es que vamos a ser nosotros y los partidos lo vamos a ganar nosotros y si el equipo está bien en el ataque vamos a meter el gol nosotros y hay que pensar sin abandonar, al contrario, es lógico, y saber que la Unesca anda bien, que anda haciendo goles, pero somos nosotros. El que corre somos nosotros, el que metemos los goles tenemos que ser nosotros y el que tiene que defender, el que tiene que tener intensidad y el que tiene que correr somos nosotros. El partido arrancará en el Estadio Municipal del Plantío el domingo a las 5 de la tarde. Y en baloncesto hoy la Lep Oro regresa al plantío. A partir de las 9 de la noche Autocid medirá sus fuerzas contra el líder de la liga, el Planasa Navarra. Partido que podrán seguir en directo en esta casa. Los de Andreu Castadeval buscarán encadenar por primera vez tres victorias consecutivas. El técnico catalán de los azulones nos desgrana las claves del choque. Va a ser el trabajo defensivo, el mejor trabajo defensivo, el no dejar que Almazán pueda generarnos faltas que nos pueda generar canastas fáciles, que Sonseca no se convierta en el dueño y señor del rebote ofensivo y del uno contra uno, que después Calvo no nos penetre continuamente. Son cosas que, por ejemplo, el otro día comparando a Calvo con Vasas, que más ahora estaba haciendo mucho, lo frenamos bastante bien. Es una de las cosas que tenemos aprendidas del otro día y que también debemos intentar para este partido. Y mañana, derbi regional en la Liga Sobal de Balombano. El Villa Aranda se desplaza hasta Tierras Zamoranas para medirse al recién ascendido MMT Seguros. Los ribereños no estarán solos en las gradas del pabellón Ángel Nieto, ya que se espera una nutrida representación de la afición amarilla. Los de Jacobo Cuetar afrontan el choque con la seria intención de sumar por primera vez esta temporada una victoria lejos del Príncipe de Asturias. Es un equipo que juega de memoria, que si ellos llevan el partido un poco a su terreno, pues con un juego igual más lento, con muchas acciones individuales de uno contra uno. El central, Otavio, lleva la manija del juego. Bueno, pues si lo llevan a su terreno, además sea en una cancha que está metiendo bastante gente, que hay bastante ambiente, pues es un rival muy complicado, que tenemos que ser capaces sobre todo de defenderles bien y adaptarnos a sus cambios constantes de defensa. Tienen muchas alternativas defensivas, muchas más abiertas, con más riesgo y hay que ser capaces de adaptarse bien cada vez que hay un cambio de ese tipo. Y sobre todo, como decía antes, pues ser capaces de defenderles. También el sábado, pero en Tierras Pucelanas, en concreto en el campo Pepe Rojo, el U Aparejadores de Rugby, que milita en la división de Honor B, buscará sumar la tercera victoria consecutiva. Un triunfo que les mantendría en la zona alta de la tabla. Ahora los de Murre son terceros. Enfrente el filial de uno de los equipos más laureados del país, el Quesos Entre Pinares. Por primera vez el técnico argentino de los universitarios podrá contar con la plantilla al completo. La clave va a ser mantenernos concentrados los 80 minutos, no irnos del partido y jugar nuestro juego. Pensar en nosotros, no volvernos locos y jugar a nuestro juego, jugar a lo que sabemos hacer, pero concentrados hasta el minuto 85. Y finalmente el club boli de Miranda jugará mañana a su encuentro de la Superliga en la pista del Ipsa Gran Canaria. La plantilla ha recibido parte del dinero adeudado y el club ha podido organizar el viaje a las islas. Mientras, el patrocinador se ha comprometido a abonar la deuda restante la semana que viene, lo que supone un pequeño balón de oxígeno para un club que vive al límite. También parece solucionado el otro frente abierto, la contratación del sustituto de José Valderrey en el banquillo. El club ha anunciado oficialmente la llegada de Pedro Lanero. Y como pueden ver en imágenes, hoy ha soplado fuerte viento en la capital burgalesa con varios incidentes. Los bomberos han dicho que se haya hasta en 15 ocasiones en menos de una hora. Para mañana tendremos los cielos muy nubosos y con precipitaciones generales ya por la tarde. Comenzamos en la Sierra de la Demanda y en la Ribera del Duero, donde tendremos un tiempo borrascoso y lluvioso durante todo el día, con rachas de viento muy fuertes, sobre todo en la parte sureste. La máxima no superará los 6 grados en la zona de la sierra y por la zona de la ribera alcanzarán los 12 grados. En la comarca de la Arlanza, de Lodra y en la capital los cielos estarán nubosos y también dejarán lluvias generalizadas durante todo el día. También por estas zonas las fuertes rachas de viento harán acto de presencia. La temperatura girará en torno a los 10 grados de máxima y 3 de mínima. En el extremo noreste, en Treviño y el Valle del Ebro, más de lo mismo. El tiempo será bastante revuelto con chubascos y lluvias generalizadas, sobre todo en la zona de Treviño, con mínimas en torno a los 6 o 7 grados. Y en el norte de la provincia, el tiempo será muy parecido con lluvias y chubascos en Medina de Pomar, máximas de 11 grados y mínimas de 7. Para los próximos días, tendremos un ambiente similar, con lluvias y chubascos por el norte y en el resto serán ocasionales. Con la previsión del tiempo para los próximos días nos despedimos. Más noticias a las 11 y media de la noche. Disfruten de la tarde. Adiós. 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 Gracias por ver el video.